Todas las semanas se reúnen en esta sala. Son las y los profesionales que forman parte de la Comisión de Sensibilización contra la Violencia de Género que se creó en el Departamento de Salud de la FE el pasado mes de marzo. Resuelven dudas, ponen en común problemas, herramientas y métodos de trabajo con un único objetivo, contribuir a la lucha contra el maltrato a la mujer desde todos los ámbitos de la sanidad. La idea es sensibilizar a todas y todos los profesionales para que cuando una mujer pueda estar sufriendo violencia de género sepan cómo hay que abordarla porque a la prevención ya hemos llegado tarde, la detección precoz es muy importante en el ámbito sanitario y eso es lo que hacemos, poner en común estrategias. Urgencias y primarias son los principales puntos de detección de un posible caso. Porque aquí cuando vienen es porque haya habido un problema generalmente, pero en primaria es muy importante para la detección. Tenemos que intentar que sepan cómo tienen que actuar y qué síntomas o qué motivos pueden ver en una persona a la que están atendiendo que les pueda sugerir que pueda haber un caso de maltrato. Síntomas como lesiones en cabeza, cuello y boca, antebrazos, etc. Pero también otros menos visibles como una actitud incómoda, evasiva, ansiedad, signos de depresión o incluso falta de atención personal. El lenguaje no verbal es muy importante. Narcisa es una de las enfermeras que se ha formado en esta materia. Pase, pase. Hola, Carmen, buen día, ¿cómo estás? No es lo mismo que le hayan dado una paliza, que entonces sí que hay que hacer un parte de violencia de género, que es distinto y que además va al juzgado y es un juicio rápido, que una mujer que no quiere denunciar por miedos, o sea, esa mujer antes hay que empoderarla, hay que mandarla al psicólogo, hay que mandarla a la asistenta social. Los profesionales de primaria cuentan con Sibio, un programa integrado en Abucasis que hace un cribado de mujeres a partir de los 14 años. ¿Ha sometido a violencia de género o no? Pues esto una mujer no te lo va a decir a la primera, pero sí cómo va todo en casa, sí dejar el folletito cerquita para que lo vea. Hacerle sentir que no está sola y, por supuesto, suelen venir con el maltratador, buscarte un poco la vida para que ya vuelva a tu consulta sin él, con cualquier excusa. Hasta el 2 de noviembre, 41 mujeres han muerto víctimas de violencia de género. Ocho de esos casos se produjeron en la Comunidad Valenciana, una lacra social contra la que se puede luchar desde cualquier ámbito y, por supuesto, también desde el sanitario.